En este momento voy saliendo de la casa porque voy a pasar por Mario para ir a hacer unas fotillos y que me ayude a grabar lo que estamos haciendo para poder compartirlo con todos ustedes. Va a estar chido, les va a gustar, les prometo que les va a gustar. Buenas noches, el día de hoy nos tocó venir a hacer unas fotos con Carolina Montenegro. En la cámara A voy a estar yo y en la cámara B voy a estar Mayito. Esto es algo de lo que estamos haciendo ya. Ay, no se ve ni madres. Yo creo que van a quedar muy chingonas. Bueno. A darle. Voltea hacia la cámara o hacia arriba. Carolina está revisando las fotos que ya tomamos aquí en esta locación. Al parecer le está gustando, esa es buena señal. Y vamos a movernos a otra locación donde también vamos a hacer unas que estén cotorrísimas. Tenemos luz artificial aquí y acá. Hola amigos, yo soy Mario y este es un vlog que no me podía perder. Barrón, me invitó a una sesión de fotos bastante atractiva. Bastante peculiar. Bastante peculiar, la cual no me podía perder. Y sin duda alguna dije, ok, va, puedo ser tu filmmaker personal. Estamos ahorita en la calle Lerdo, Sebastián Lerdo de Tejada, entre Zacatecas y San Luis. Vénganse. Ya no estamos, pero pueden caerles, está bonito, pueden tomar sus propias fotos. Así es, aquí en el edificio de Lina tiene iluminación LED que pueden utilizar. Y ya llegó nuestra modelo. Nuestra modelo. Estamos tratando de redefinir el rollo, el concepto. Ya saben, con el feminismo, todo este desmadre. Trajimos una chica fea, pero con mucha personalidad. Qué gacho. Ella es Carolina, la modelo del día de hoy. Lo está haciendo bastante bien. Gracias. Outfit número dos. Vamos a seguir viendo cómo se llevó a cabo esta sesión. Cuando le enseñes las fotos, te ves bien profesional. La sesión ha llegado a su fin. Espero se hayan divertido en este... Maravilloso. Espacio que les hemos compartido en nuestra vida. Gracias, chicos, por la sesión que me hicieron esta noche. Me la pasé muy padre, fue muy divertido. Fue muy divertido cuando lo tuiteas. Es un nivel arriba. Ando nerviosa porque entonces pasaba la gente y se me quedaba viendo. Sí, vamos a pasar. Sí, es muy incómoda. Todo, pero te fijas que vienen viendo y luego... De repente todos respetan el límite de velocidad. ¿Cómo? Estar en un área de 20 km por hora. Y van a 10. Y van a 10. Bueno, muy chido. Muchas gracias por apoyar. Invítalos a tu Instagram. Sí, porfa, los invito a que me sigan en Instagram. Es caro Montenegro Fit. Y los espero. Y en tu canal de YouTube. Ah, también estamos estrenando canal de YouTube. ¿Cuál es tu vez que me maneja las redes? Este, búsquenla como Carolina Montenegro. Todavía no le ponemos nombre al canal. Sí, la cosa es que estar así de guapa necesita disciplina, esfuerzo. Cosas que muchos de nosotros no estamos dispuestos a dar. Pero ella sí, síganla. Si se quieren poner guapos, ella sabe cómo. Ahí da consejos de cómo mantenerse sanos. De alimentos, ejercicios y de alguno que otro tip. Pues para mejorar la condición física y por ende pues cómo tenés y cómo te sientas. Ajá. Nos vemos. Hasta la próxima. Peace out. ¡Suscríbete al canal!